Música Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Ustedes saben, me encanta viajar y mostrar las comunidades judías que están o que estuvieron en los diferentes lugares del planeta Hoy estamos en Harping, una ciudad que es la pesadilla de cualquier idille, mame de cualquier madre judía porque está haciendo 20 grados bajo cero Yo para que se queden tranquilas estoy, acá, bien abrigado Para muchas personas el hecho de que haya habido judíos en China les puede llegar a resultar disparatado Para otras no tanto conocen sobre el tema pero muy pocas personas han venido a recorrer este lugar y muchísimas menos lo han documentado La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿Cómo llegaron los judíos a esta parte de China? Tengan idea de que estamos al norte, muy pegados a Rusia Y a fines del siglo XIX el imperio ruso con ánimos de meterse en China se le ocurrió construir el ferrocarril transmanchuriano en esta zona El gobierno ruso le propuso al gobierno chino la administración conjunta del ferrocarril y para eso obviamente que trajeron a todos los trabajadores rusos a construirlo Pero había dos factores que hicieron que muchísimas familias judías migraran a esta zona Una era la prosperidad económica que estaba habiendo en este lugar como consecuencia del ferrocarril y la segunda era que el zar hacía un poco la vista gorda en cuanto a las persecuciones de los judíos y les dejaba tener muchísimos derechos que en Rusia no tenían En el año 1903, según dicen las estadísticas, había en esta ciudad 500 judíos Ya en 1908 la comunidad judía alcanzó a tener 8.000 personas Y en 1920, después de la primera guerra mundial y de la revolución del 17 se estima que había 20.000 judíos en Harping Tenga en cuenta que la población era de 300.000 personas Una cuestión muy interesante es que el estilo de vida que llevaban acá no es el mismo que tenían en los pequeños pueblos de Europa del Este en los que conocemos como los Städtl Acá se vivía muy bien económicamente y como les dije, no tenían persecuciones de ningún tipo De esta manera podemos ver como la comunidad se fue desarrollando fuertemente Acá llegaron a tener fábricas como azucareras, carboneras, comercios como farmacias, restaurantes, hoteles También muchísima influencia en lo que es la cultura Y a la vez llegaron a ver cuatro periódicos en Yiddish Después de la creación del Estado de Israel y con la revolución comunista del 49 Muchísimos de los judíos harpinenses Empezaron a migrar especialmente a la mismísima Israel Y algunos también hacia Estados Unidos y otros países del mundo Hasta 1950 funcionaron en Harping cuatro sinagogas Hoy nos vamos a poder encontrar con tan solo dos Y una de ellas es la que tengo acá atrás La llamada antigua sinagoga de Harping En los primeros años los servicios religiosos los hacían en las casas Hasta que en 1907 comenzaron a construir la sinagoga Pero recién fue inaugurada en 1909 El edificio no es original de esa época Porque se prendió fuego y lo reconstruyeron en 1931 Vamos a ver qué tiene adentro Aparentemente es un salón de conciertos Acabo de ingresar y no me dejaron filmar como vieron Voy a ver si encuentro algún concierto en estas fechas Así puedo entrar y obviamente mostrárselo El edificio que tenemos acá atrás y que está al lado de la antigua sinagoga Es la escuela judía de Harping Vamos a probar si está abierto Yo por las dudas siempre tironeo ¡Epa! Ah, pasaron Y... Y... ¿Esto es lo que es? ¿Eso es un edificio? ¿Eso es un edificio? Ah, ¿puedo拍照片? Porque somos de los ciudadanos ¡Puedes ir a la vista! ¿Puedes ir a la vista? Ah, ¿puedes ir a la vista? Ah, ¿puedes ir a la vista? Ahora vamos a ver el primer piso nada más Así que vamos a recorrerlo, acompáñenme Este es un salón de música Nótese la bandera rusa con la bandera china Y la bandera china con la voz del martillo comunista También en una parte de la escuela pusieron una casa de piano Que es donde estamos ahora Una casa de Steinway and Song Nada más lindo que un arbolito de navidad en una escuela judía Tenemos el honor de encontrarnos una foto de Marta Argerich en este lugar El orgullo de Argentina ¿Puedes decir Marta Argerich? Marta Argerich Ah, ¡jale, jale! ¿Está allí en Argentina? Ah, sí ¡Ah! 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 y en el cuerpo de la cabeza y en el cuerpo como un carro vamos a escuchar su voz en este lugar es su voz en este lugar es su voz Cuesta un millón de yuanes Algo así como 150 mil dólares Tres ambientes en Almagro La particularidad de este piano Y por eso cuesta tanto Es que suena solo Vamos a ver si funciona Creo que me sorprendió más este piano Que el hecho de que haya habido judíos En harping A esta la llamaban la sinagoga moderna Porque la inauguraron en 1921 12 años después Que la primer sinagoga Hoy funciona Un museo judío Y un museo de arquitectura Vamos a entrar a conocerlo El edificio tiene un total de tres plantas Ahora estamos en la planta baja Que es donde se llevaban a cabo Los servicios religiosos Hoy tenemos una exposición De fotos de harping Miren lo que es esa estrella De David en el piso Toda de mármol Y miren lo que es esa cúpula espectacular Después tenemos el primer y el segundo piso Que es donde está precisamente el museo judío Y ahora los voy a llevar a recorrerlo Estamos en el segundo piso Y con lo primero que nos vamos a encontrar Es con una minora Que es un símbolo representativo Del pueblo judío Y acá una escultura Que representa a los pogroms A las persecuciones Que tenían los judíos en Rusia Y que fue uno de los motivos principales Porque muchos de ellos Inmigraron a Harping Como también inmigraron Hacia otros países Acá vamos a encontrarnos Con representaciones De la vida cotidiana De los judíos en Harping Antiguamente cuando el río Se descongelaba Durante el verano La ciudad solía inundarse Y la comunidad judía Desarrolló grupos De evacuación y de ayuda Durante las inundaciones Y podemos ver acá Esa foto Los chinos son muy fanáticos De Albert Einstein Al punto tal de que Cuando yo les digo Que soy judío Lo primero que me responden es Ah, handsome, que quiere decir Muy inteligentes Eso es porque lo tienen De referencia precisamente A Einstein Y también a Marx Estamos en el tercer piso Y acá nos vamos a encontrar Con una representación Del cementerio judío De Harping Y acá el museo termina Mostrando las fotos De los judíos Famosos del mundo Vamos a ver A quién tiene Si la luz me lo permite Lo podemos ver a Frank Katska Está Golda Meier David Ben Gurion El primer Primer ministro de Israel Sholem Aleijen Tenemos acá A Milton Friedman Isaac Rabin Tenemos obviamente A Carlitos Marx Martin Buber Baruch Destinosa Sigmund Freud Él lo pusieron acá A Trotsky también Theodor Herzl El padre del sionismo El mismísimo Einstein Por supuesto Que ya lo habíamos visto antes Está entre los más modernos Steven Spielberg Y bueno Una cantidad importante De judíos famosos Faltan muchísimo Falta Crosty Falto yo Algún día Estaré formando Parte De esta galería De judíos famosos Y por supuesto Con lo último Que nos vamos a encontrar En un museo Es con el lugar De los souvenirs Vamos a chusmear A ver qué tiene Hay muchísimas Chucherías Judías Unos libros De los judíos En Harping Que este lo tengo En mi casa Son puras fotos De la ciudad Antiguas Muchas de las cosas Que vemos en el museo Igual acá te vienen La estatuita De la iglesia ortodoxa rusa Tenemos acá El imán también Algunas tostales De Harping Y Uy Tiré todo al carajo Y este Tapiz de acá Que está buenísimo Cuesta 200 yuanes La verdad que No me parece Nada caro La cuestión es que No hay nadie Controlando Los que venden Que están almorzando Ahí atrás O sea que uno puede Agarrar y llevarse Lo que quiera Y esto es La ventaja Que vivir en China Que nadie Se lleva Nada Este bar tan pituco En el que estoy Antiguamente fue El hospital Hostalmológico Judío De Harping Voy a pasar A mostrarles El baño Que tiene una decoración Espectacular Miren Lo que es un lujo Nótese Esta mesada De mármol Todo con artilugios Para la limpieza Tremendo Espejo La palmera Noten 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 lo que es El piso El radiador Y lo más sorprendente De todo Es que a pesar Del lujo Es con Electrina Los chinos No usan Inodoro Acaban de traer La torta Que bebí Una selva negra Miren como Te la traen Toda Decorada Con esta Florcita Esperemos Que el gusto Coincida Con la decoración No es la No No está buena No está buena Te decoran Todo Re rimbombante Y después termina Teniendo un gusto Que no coincide Con esto La verdad Como que le falta Toque de azúcar Está como El chocolate Muy amargo Le falta Le falta punch Le falta vida Vamos a darles otra oportunidad Me pedí otro postre Me estoy gastando Toda la plata En esto Y además Incrementando mi capital Las flores Por si no se los dije Son reales O sea Tremenda decoración Con la primera No coincidía Todo el armado Con el gusto Pero Vamos a ver con esto Esta está mejor Obviamente Que no es Lo wow Lo super Pero tiene un mejor sabor Está un poquito más dulce Está pasable Aparte tiene un toque De café Está bueno No es wow Les repito Pero Está Me redimo un poco Porque tiene acá Si pueden ver Una especie De crema pastelera Dentro Que ahí Si le da Ese punchi Necesario Para que sea Un postre Como la gente Y como corresponde Así que Le voy a poner Siete topos de diez Finalmente Pude entrar A la sinagoga Antigua De Harping Vine a un concierto De música Esto funciona Como auditorio Pague 60 millones La entrada Va a ser Un espectáculo De música china No sé si estará bueno Pero la intención Era conocerlo por dentro Miren lo lindo que es Acompáñenme Miren Los bancos Supongo que son Los bancos Originales De Esa época Espectacular Espectacular No, no, no lo puedo creer Miren lo lindo que es Creación o no Señoras y señores El tema que acabamos de escuchar En la antigua sinagoga De Harping Fue nada más Y nada menos Que Libertango Del Grandioso Astor Piazzolla Me caigo Y me levanto No lo puedo creer Ni yo mismo Estamos tomando Un taxi Para ir al Cementerio judío De Harping Que está En las afueras De la ciudad Son aproximadamente Unos 20 kilómetros No hay transporte público Que nos lleve O al menos No lo pude encontrar Nadie me facilito nada Así que No me queda otra Que ir En un transporte privado Estamos en el cementerio De Juan El cementerio judío De Harping Si bien sabía que existía Si bien sabía Acerca de la comunidad judía De Harping Estar en un cementerio En pleno China Me resulta Totalmente Impactante Y creo que si me resulta Impactante a mi No me puedo imaginar Lo que le resulta A ustedes Como podemos notar En esta zona No hay solo Un cementerio judío Sino que Acá atrás de la reja Hay un cementerio chino Al lado Hay un cementerio ruso Y más allá Hay un cementerio Ruso Comunista En 1903 Los judíos crearon El cementerio De Harping Pero no En este lugar Donde está ahora Sino Muy cerca Del centro De la ciudad En 1958 Trasladaron El cementerio Desde el lugar Donde estaba Hasta acá Ahora bien Se digun se dice Había 3000 Tumbas En el viejo cementerio Y nada más Trasladaron 853 Y este cementerio Funcionó Activamente Desde 1857 Hasta 1963 Donde solamente Enterraron A 23 personas Así que hoy en día Hay 876 Personas enterradas En este lugar Pero solamente Hay 480 Tumbas Restauradas En 1992 China comenzó Las relaciones diplomáticas Con el Estado de Israel Y ahí empezaron A hacer un proyecto De restauración Y en el año 2004 El primer ministro De Israel En ese momento Eud Olmert Vino a visitar Este cementerio Con la particularidad Que uno de sus abuelos Está enterrado En este lugar Es muy loco Que cruzando Esta puerta Cruzamos A una cultura Totalmente distinta Porque acá Tenemos el cementerio judío Y tan solo Con pasar para acá Nos transformamos En un cementerio chino 10 metros 10 metros De distancia Nada Limita Una cultura Con la otra Cuestiones de La vida Que también Las transportamos A la muerte Estas tumbas De acá Están como Muy olvidadas Abandonadas Mirá Está Despintado Casi Ni mantenidas Imagínense Que son personas Que vayas a ver Muchas de estas familias Donde estarán Si saben Que sus ancestros Están en estos lugares Es alguien De apellido Rabinovich Que murió El 21 de julio De 1930 Esta es lo que les decía Antes Es la tumba Del abuelo De Olmer El primer ministro De Israel Y ahí lo que dice Es gracias Por proteger La memoria De mi familia Y de la dignidad De las personas Que formaron parte De la comunidad Judía De Harpin Y la fecha El 25 de junio Del 2004 Que fue cuando Estuvo de visita En este lugar Creo que este es El mejor lugar Simbólicamente Para cerrar Este capítulo De un topo Por el mundo Espero que les haya gustado A mi personalmente Me fascina Mostrar Los lugares Donde hubo O donde hay Comunidades judías Aisladas Alejadas Desconocidas Para muchos Y espero poder Seguir mostrándoles Muchísimas más Les mando Un gran abrazo A todos los que están viendo Y nos vemos La próxima Les muestro Este bonus track Estoy volviendo En el taxi Muerto De frío Para los que me conocen No sufro nada El frío Está haciéndose Veintipico grados Bajo cero En este momento Y riallándome Con agua caliente Espero que les guste Este capítulo Porque me costó Horrores Filmarlos Ahora sí Nos vemos La próxima Música Música ¡Suscríbete!